La tierra está gimiendo Por el que vino y que vendrá Llámalo Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ay, quiero verte Ay, quiero verte Ay, quiero estar preparado Para verte, para verte Y mi templo Y he preparado Mi lámpara encendida está Y la tierra está gimiendo Por el que vino y que vendrá Llámalo Ven, 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 ven Oh, Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, 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 ven Oh Mesías ven que tu pueblo te espera Tu pueblo y tu pueblo te llama Ven, 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 ven Y Mesías ven que tu pueblo Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías ven que tu pueblo